El Albacete Balompié continúa construyendo el equipo y cuerpo técnico que luchará en el esperado regreso a segunda división. Esta mañana desde el club han anunciado el primer fichaje de la temporada. Juan María Alcedo, de 21 años de edad, firma con el conjunto manchego por tres temporadas. El lateral andaluz viene procedente de las categorías inferiores del Sevilla y tiene experiencia en primera ref, sumando 2.911 minutos a sus espaldas, distribuidos en 36 partidos con el Sevilla Atlético. Sin embargo, no tiene experiencia en segunda división. Por otro lado, Juan María es un habitual en los entrenos del primer equipo y ha sido citado para Champions. Todo ello sin olvidar que el joven lateral es internacional con la selección española sub-18. Hola Albacetistas, soy Juan María Alcedo, nuevo jugador del Alba. Estoy deseando ponerme y entrenar con mis compañeros y conoceros en el Belmonte. Estoy seguro de que este va a ser un gran año. ¡Aupa, Alba! Cambiando de tercio, ya conocemos el cuerpo técnico que acompañará a Rubén Alves en este nuevo proyecto. Al lado de Alves estará Antonio Madrigal, preparador alicantino de 45 años y que será el segundo entrenador del Albacete Balompié. Madrigal ya acompañó a Alves en su etapa como entrenador en la Comunidad Valenciana o en equipos como el filial del Celta de Vigo. También se suma a este proyecto Iván Cabezudo, asistente de Alves que le ha acompañado estos años incluso en su etapa en el Lugo. De la parcela de preparación física se encargará Pablo Gómez. Todo ello teniendo en cuenta que el nuevo cuerpo técnico también contará con gente de la casa como son Francisco Noverol y Carlos Cano, que llevan muchos años en la entidad y que serán parte fundamental del nuevo Albacete Balompié.